las personas de la generación del diluvio eran extremadamente sabias y dijeron si el santo bendito extra el diluvio nosotros somos personas muy altas y navegaremos sobre las aguas y nos salvaremos y si vienen aguas de aguas subterráneas pondremos nuestros pies como tapón sobre los orificios por donde salen las aguas las aguas nos saldrán y nos salvaremos cuando vino el diluvio y vio el santo bendito es las aguas subterráneas o los arroyos de agua se les despellejó sus pieles a las personas y cayeron y las aguas de arriba se fortalecieron por las aguas subterráneas no hay manera de escaparse de Dios no podemos pensar que somos inteligentes en esta generación o en generaciones anteriores más que Dios porque tenemos inventos que tenemos tecnología y ciencia es Dios que nos da nuestra mente finita para que podamos hacer todo eso amén de amén